Buenas tardes los televidentes, bueno en el día de la enfermera queremos saludar desde la asociación del hospital Zapala a todas las enfermeras que con todo su empeño y dedicación trabajan para toda la comunidad. Así que felicitaciones en su día. En el día de hoy también hacemos una entrega, una nueva entrega desde la asociación Pro Ayuda Hospital Zapala a la licenciada Jimena Martelo y a la señorita Alicia Bastías quienes nos han solicitado un equipo para el servicio de tocoginecología. Es un monitor multiparamétrico y también un carro de emergencias que nos van a poder desarrollar y ampliar más respecto a este equipamiento. Felicitarlo por la entrega de estos equipos que hace más de 4 o 5 años que estábamos solicitando y que después, bueno a través de la gestión de Jimena, que se logró todo esto y de ustedes y bueno y siempre por colaborarnos con el hospital, muchas gracias. Y que esto va para la comunidad, son los dos equipos que se necesitaban, así que muchísimas gracias. Yo como gerente en el hospital Zapala, que ya hace dos años que estoy y la verdad siempre me he sentido muy apoyada por la cooperadora, cada vez que hemos necesitado, ellos están para ayudar y para sacarnos muchas veces de los apuros. Así que nuevamente les agradezco por esta donación, que es un equipamiento muy necesario para el servicio de hospetricia, dado la cantidad de pacientes de la comunidad que se atienden en ese sector y esto mejora la calidad de atención y previene situaciones de emergencia que muchas veces no teníamos el equipamiento como para poder solucionarlo. Así que muchas gracias a vos, Olga, y a todos por la gestión y la entrega de estos elementos. Nuevamente, nosotros estamos en una campaña muy fuerte de socios, así que volvemos a reiterar a la comunidad de Zapala y a los vecinos de Zapala que se pueden asociar a la Asociación Pro Ayuda Hospital Zapala y ustedes están viendo que el dinero que ustedes entregan en esa cuota mínima vuelve a la comunidad y vuelve en el servicio, en este caso, de tocoginecología, que es un servicio muy importante para la comunidad y sobre todo para las parturientas y elementos que son muy necesarios para esos sectores. Así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a los vecinos que día a día colaboran con la Asociación Cooperadora del Hospital Zapala.